Y ahora una historia de amor, porque tiene que ver con una pareja de Garín que está buscando al policía que los ayudó a salvar la vida de esa criatura, de Victoria. Y claro, de alguna manera cuando los ayuda a mantener su vida es porque justamente la mamá tenía que parir a Victoria y allí estaba como para colaborar como lo hizo. Y ahora la pareja lo quiere encontrar, le quiere dar un abrazo, le quieren decir gracias. Estamos con Romina Amor para ver si esto puede ocurrir y qué posibilidades hay de encontrar al policía. O si ya lo encontraron, Romina. Bueno, no, no lo encontraron todavía, por eso es que siguen buscándolo. Es el ángel guardián, ¿no? Un poco de Victoria. Yo se las presento aquí. Es hermosa Victoria. Es hermosa. Se le ve muy tranquila, pero también es muy ansiosa, ¿eh? Porque decidió nacer dos semanas antes de la fecha programada y no se le ocurrió mejor idea que hacerlo en horario pico. En el horario pico en el que tenían que agarrar la Panamericana, sus papás, para ir hasta la clínica. Claro, se agarró un embotellamiento tremendo y si no fuera por este policía que los ve, los ve como justo sacaban un pañuelo por la ventanilla, bueno, mostrando, bueno, la desesperación por llegar a la clínica y los ayuda y los asiste. Bueno, nada, no sabemos cómo hubiera sido el final. Lograron, gracias a la ayuda de este policía, llegar a tiempo y ahí, ni bien entraron, atravesaron la puerta de la clínica, bueno, salió Victoria. Y salvarle la vida a Victoria. Y aquí estamos también, por supuesto, con sus papás. Y salvarle la vida a Victoria, sí, por supuesto, ¿no? Aquí estamos con Luján, con José, ella bosteza, Victoria. ¿Cómo bosteza? Bueno, chicos, a ver, cuéntenos un poco cómo fue esta historia y por qué están buscando a este hombre que fue tan importante para ayudar en el nacimiento de Victoria. El día viernes, el día viernes 27, alrededor de las 9 y media, 10 de la mañana, estábamos yendo a la clínica San Lucas, ubicada en el centro de San Isidro. Y, nada, ella me llamó, yo estaba en el trabajo y me llamó para avisarme de que se sentía descompuesta y que venga rápido porque iban a ser la bebé. Ya llegaba Victoria. Y, nada, salimos para Capital y era la hora pico, 9 y media, 10, y cuando se frenó todo para nuestra mala suerte, quedamos trabados unos minutos y cuando estábamos tratando de salir de la Panamericana, se nos pega un Toyota Corolla gris atrás y prende las balizas y las sirenas. Yo dije, pensando que me iba a parar por la velocidad que venía, la desesperación, y, nada, mi hermana venía con un pañuelo blanco por afuera de la ventanilla y cuando miro así por el espejo retrovisor, el policía me hace como que siga y nos fue ayudando en todo el camino. Nos fue abriendo camino. Exactamente. Nos fue con la sirena, bocinazos, todo, ayudando. Ves que no llegábamos. Claro, mucha gente nos ayudó también porque, no solamente, si bien el policía fue el que estuvo en todo momento, porque si no fuese por las balizas y la sirena que él tenía, no hubiésemos llegado. Porque a la bocina que nosotros teníamos, el pañuelo blanco no iba a ser mucho, porque a veces la gente ni siquiera ve lo que está pasando. Pero entendió lo de Victoria, ¿no? A parte, bocinas a la hora que íbamos, escuchás todo el día. Claro, era de Recomún, ahora pico. Y, nada, nos fue abriendo cuando estábamos en semáforo rojo nosotros, él nos iba poniendo el auto, frenando el tráfico de un lado para que nosotros podamos seguir y nos acompañó hasta la puerta de la clínica. Claro, nos dejó. Y ahí ustedes ya lo pierden de vista, porque me imagino en ese momento, por supuesto, la prioridad era entrar y darle luz a Victor. Una vez que estacionó, como pudimos, en el medio de la calle, él me baja en los brazos y ya está. Yo llego, me expuestan y me suben. La tuve a los 10 minutos. Sí, porque cuando yo llegamos a la clínica, dejo el auto en la puerta de la clínica, que es la entrada de emergencia. Entonces agarro y dejo el auto ahí. Y cuando la llevo a ella, a UPA, para que la atiendan y cuando salgo ya no estaba más. Pero Romina se dio cuenta. A mí me encantaría poder agradecerle la ayuda que nos dio y que... Conocerlo y, claro. Gracias a él y a todos los que nos ayudaron, la nena está bien. Romina se... Yo voy a poner el retorno aquí a José y a Luján, pero sí, les voy a preguntar. ¿Se dio cuenta él, lógicamente, que ustedes venían, vamos, a una emergencia? Sí, sí, por el pañuelo blanco de la ventana. Exactamente. Con eso fuimos. Claro, pero digo, pero Luján, está bien, descubre que alguien estaba, Estaba con problemas de salud por el pañuelo blanco, ¿no es cierto? Que es justamente como hay que identificar una situación así. Pero además, ¿se dio cuenta que vos estabas por parir? ¿O tu marido le dijo a él la situación o no? No, 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 él nos siguió solamente porque vio el pañuelo blanco y veía la velocidad que veníamos y tocando bocina, yo desesperado porque no quería que mi hija nazca en el auto. Sí. Creo que se dio cuenta una vez que bajo yo. Bien. Claro, que estaba con la panza. Ella venía mirando hacia atrás, arrodillada en el asiento de atrás, mirando para atrás y en una posición que no podía ver lo que pasaba hacia adelante, pero sí veía en todo tiempo el auto que venía atrás que era el del policía. Luján, Luján, vamos a suponer que este buen policía, este buen ser humano, ¿no? Esta persona solidaria que los ha ayudado, no se está viendo. Entonces, primero mostrémosle a este hombre, a Victoria. Gracias a él, Victoria está con ustedes, la podemos ver, la podemos disfrutar. Y entonces ahora, invítalo que vaya a tu casa. Invítalo. Sí, sí, sería un placer que nos podamos contactar con él y obviamente que venga a casa, comer algo, lo que nos gustaría es conocerlo y compartir un momento con él, con la bebé. Agradecerle toda la ayuda que nos brindó. Sí, sí. Victoria los mira. Porque no tuvimos tiempo a nada, no sabemos nada. Victoria los mira, ustedes hablan y Victoria los mira y bosteza. Los mira y bosteza, qué divina, preciosa. Bueno. Es súper tranquila, tiene sueños. Tal cual. Un abrazo grande para ustedes, un beso muy grande para Vicky. Y ojalá que este policía se reencuentre con ustedes y lo puedan saludar, abrazar y agradecerles. Muchísimas gracias. Gracias a Romina Amor también.